Un hombre muerto y otro herido en sendos atropellos en Madrid, el país. A las 11 de la mañana, se ha producido un atropello grave a la altura del número 61 de la calle Modesto La Fuente, en el distrito de Chamberí. Es un varón 57 años que cruzaba por un paso de peatones sin semáforo. Según detalla el SAMUR, el hombre ha sufrido un fuerte golpe en la cabeza. Los sanitarios lo han intubado y ha sido trasladado en estado grave al hospital clínico.